Cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad, continuando con las cámaras IP de tipo robótica de las básicas, vamos a conversar de la app IP Hi-Lot, ¿cuál es la A? ¿Cómo yo puedo reproducir los videos anteriores? Tengo ya, estoy grabando, ya sea en la memoria microSD o en la nube, y deseo visualizar los videos anteriores. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto el número telefónico fijo y les doy mi celular para que me escriban por el WhatsApp, si tienen algún tipo de proyecto que nos puedan involucrar. Ya estando nosotros en la parte inferior, tengo la opción de reproducir en la parte inferior, ya estando en la parte de reproducir, yo veo o tengo, me dice que voy a reproducir, desde la tarjeta, significa que yo puedo reproducir desde la memoria microSD desde la sim, o puedo reproducir desde la nube, cualquiera de estas dos opciones. Tengo la línea del tiempo, la línea del tiempo, donde yo puedo ir seleccionando. Tengo la línea del tiempo, esta le viene a ser la línea del tiempo, y si yo tengo varios días ya grabado y quiero ver ayer o anteayer, yo me doy cuenta que tengo la fecha, le puedo dar clic sobre en el dedo, lo presiono sobre el dedo para involucrarme o ingresar a esa fecha, a ese día. Por ejemplo, tengo el día 6, el día 5, el día 4, y veo que tienen un puntito. El puntito te va a significar que sí hay grabación. Cuando no esté el puntito, significa que no hay grabación. Tengo la línea del tiempo, tengo las horas, y esta línea es aquel que me va a decir la hora actual, el minuto actual, yo puedo desplazarlo a través con el dedo, lo puedo mover la línea del tiempo, la línea del tiempo. Cuando ya estaba haciendo la práctica en mi celular, en mi equipo móvil, me di cuenta que no me funciona bien, que tiene muchos errores, no cambia o no fluye con rapidez el cambio de la fecha o de la hora. Y entonces se me ocurrió ponerlo en forma horizontal. En forma horizontal, tengo la imagen, tengo la línea del tiempo, tengo la línea que me indica el tiempo actual, y tengo otros objetos que lo puedo identificar. Y de esta forma, yo pude mover, en este caso, recuerden que le puse a grabar. El tipo de grabación era a través de eventos, o sea, solamente cuando hay a través de movimiento. A través de movimiento. Entonces, dentro de las opciones, tengo dos strings. Dos strings significa la calidad de transmisión, baja calidad, que es sub-string, y alta calidad, que es main-string. En este caso, yo tengo HD, Full HD. Como decía, estoy grabando en 720, llamémoslo así, en 1080. Voy a disponer la velocidad de reproducción. Tengo hasta 8X, 1X, 2X, 4X y 8X. Voy a tener la opción de poder grabar en la memoria de mi celular, porque estoy simplemente viendo en línea, desde la memoria microSD. Pero si yo necesito grabarlo en mi celular, viendo lo que ha pasado, yo puedo grabarlo, y de ahí yo lo puedo compartir. Lo puedo compartir en el Facebook, en otro WhatsApp, etc. La opción para poder habilitar los parlantes, recordando que esta cámara es doble vía, que es para escuchar y para poder hablar. Puedo detener o puedo ejecutar el flujo del video. Y finalmente, si yo ya vi lo que tenía, ya grabé lo que tenía que grabar, y quiero retornar como estaba anteriormente, yo puedo presionar este icono de menor que. Y de esta forma, yo puedo reproducir. En la parte inferior, cuando recién ejecutas la app, en la parte inferior te va a decir dispositivo, y te va a decir en la parte derecha, reproducción. Entonces, de esta forma, lo vas a poder visualizar los videos. Espero que te haya gustado. El número de días va a depender de la forma de grabación, y tienes que desplazarte. Recuerda que vas a tener la fecha, y vas a tener también la hora que vas a poder. Bueno, saludos.